¡Eh, amigo! ¿Qué pasa? No tené prisa, es usted el señor Martínez, ¿no? Sí, soy yo, ¿por qué? Porque debe doce meses de esta casa que compró Con un crédito que el banco previamente le otorgó Y me manda pa' cobrarle esta deuda que adquirió Pero, 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 bueno, se puede saber quién es usted Yo soy un cobrador, pero no soy uno más Como ven, no voy de rojo, ni me visto con un plug Y la gente me conoce como el cobrador del rato Yo pasaré por el banco ¡Arriba! Para arriba, para abajo, en su casa o el trabajo No es tan fácil escapar y pirarse sin pagar Me lo paga con dinero Me lo paga con talón Me lo paga con la visa Me lo paga con checa el porbón ¡No, me pago nada! ¡Vuelta! ¡No hay nada aquí! ¡Venga! ¡Vuelta! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Diga! Puede hacerlo por teléfono Quizá mandar un pax Ya verá cuando me pague ¡Qué tranquilo! ¡Qué relax! ¡Vete a la... ¡No voy a pagar! ¡Pagar! ¡Pagarás por esto, Billy! ¡Pagarás! ¡Pagarás! ¡Ya verás que pagarás! ¡Hasta la última receta! ¡Ya verás que pagarás! ¡O me das ese dinero! ¡O le cuento al mundo entero! ¡El cabreo del banquero! En la guerra o en la paz Ya verás que pagarás ¡Pagarás! ¡Pagarás! ¡Ya verás que pagarás! ¡Aunque te metas a gaster ¡O te escondas como un hámster! Aunque haya gente lista Que se quiera escabullir Yo también soy alpinista Y les puedo perseguir ¡Ah! ¡Muerda, muerda, muerda! ¡Muerda! No puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Perdona, señor! ¡Nuestras deudas así como nosotros! Perdonamos a nuestros deudores ¿A este pecador? ¡A este pecador! ¡Nada! ¡Se la trata de millonarios! ¡Me ha mandado al otro barrio! ¡Y además de lo que me hizo! ¡Es un listo y un chorizo! ¡Que le debe a todo Dios! ¡Como un millón o dos! ¡Pagarás! ¡Pagarás! ¡Ya verás que pagarás! ¡Pagarás! ¡Pagarás! ¡Ya verás que pagarás!